Soy yo, creator por Yannick Hola, hola a todos, me llamo Yannick Mi apasiona el motociclo y el airsoft que me permite vivir emocionante aventura a leer libre Mi pasiona Soy yo con mi pasión, mi gastar para tiempo con mis amigos en mi casa de campo, donde nos divertimos longos al fútbol y asistir a fiesta. Antes de ir a mi casa de campo, participo en actividades deportivas, el air libre lo conoce que mi día sin una más agradable y divertida. El airsoft y el motociclo desarma un papel importante a mi vivada. El airsoft mi pasotampo perdido. Mientras que montar a motociclo en el viento me da mucha alegría. Un elemento concreto de mi estudio de vida-equilibrio se refleja en la elección alimentaria. Mi apasiona como tacos y tortitas, al tiempo que me aganto un deseo de viva activité y suelable. Un compasión con entre personal aproveitará bastante tiempo al aire libre. Lo mismo ocurre con mi amigo que comparta mi pasión por la aventura y la camaradería. Gracias por la escuela. Gracias. 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 Gracias.